¡Suscríbete! Perdón, ¿estás en el aire? Tranquilo, estamos en un bloque de publicidad muy largo. Encantada, Toni. Encantado, don María José. Paso, siéntate. Gracias. Que sepas que Gallardo habla maravillas de ti. Bueno, es que Gallardo es un tipo estupendo. Ya le he dicho que, joder, si eres tan bueno, ¿por qué no te ficha él? Bueno, en realidad nosotros hemos trabajado mucho tiempo ya juntas. ¿Cubriste lo de Portugal? Sí, justo va a ser ahora seis años. Fue una experiencia muy emocionante, la verdad. ¿Y qué más? Bueno, en realidad yo soy licenciado en Derecho y he estado trabajando como abogado laboralista en un bufete. También he sido redactor jefe de la revista, por supuesto. Durante este último año he estado viviendo en Roma y ahí he colaborado con distintos medios. He hecho un poco de todo. ¿Cómo lo ves? Sí, a mí también. Nada, que nos gusta tu voz. Y seguimos con vosotros en esta segunda hora del programa en la que vamos a recuperar una llamada de un oyente de Burgos. Valentín, padre de cinco hijos y preocupado por su situación laboral. Valentín. Hola, buenas noches. Buenas noches. Tenemos en el estudio a un abogado, Antonio Alcántara. Nos encantaría que le hicieras de nuevo tu pregunta. Bueno, más que una pregunta es un comentario. Verá, yo trabajo seis meses en negro y seis meses con contrato y así tengo los 18 meses de paro. La cosa es que no sé cómo me afecta lo del estatuto de los trabajadores. Bueno, Valentín, en primer lugar, tengo que decirte que trabajar sin contrato es absolutamente ilegal y, por lo tanto, debe estar penalizado. Sin embargo, en tu caso, yo creo que no te va a afectar tanto el estatuto de los trabajadores que también, por supuesto, como la ley que está ahora mismo en trámite, que es la ley de pleno empleo. Perdón, es que mezcle las cosas, pero es que estoy un poco nervioso. No, no, por favor, no pida disculpas, yo te entiendo perfectamente. Mira, te lo voy a explicar un poco más claro, a ver si lo entiendes. Hasta ahora, como bien has comentado, para cobrar esos 18 meses de paro tendrías que haber tributado seis meses, ¿no? Bien, si esta ley sale adelante, en lugar de esos seis meses tendrían que ser tres años. ¿Tres años? Tres años, sí, la ley es un tanto drástica. Buenas noches, señoras y señores. Gracias por sintonizar Radio Centro. Mi nombre es Tony Alcántara y si ustedes me lo permiten, tendré el placer de acompañarles cada noche para debatir distintos temas de actualidad. Esta noche tenemos la suerte de contar con la presencia de Pascual Vicente, responsable del proyecto de prevención del delito y justicia penal. Buenas noches. ¿En qué consiste el proyecto que usted dirige? Bueno, principalmente en ofrecer una salida a la gente que ha caído en la droga y que quiere reinsertarse en la sociedad. Bueno, porque si algo tiene que tener claro nuestros oyentes es que de la droga se puede salir, ¿verdad? Evidentemente. Tanto es así que algunas de las personas con las que he trabajado se han reintegrado en la sociedad. Y ahora colaboran conmigo usando su experiencia para ayudar a otras personas. El taller no solo permite mantener ocupados a los chicos, sino que además puede ser una salida profesional. Que pueden dedicarse a ello en un futuro. Gracias. Gracias.